Hoy es el cumpleaños de Ivana. ¿Cuántos años cumples, Ivana? Ocho. ¿Ocho años? Ocho. Oye, ¿y de qué es tu pastel? De Among Us. ¿Y qué te regaló tu hermano o tu mamá? Among Us. Guau, Ivana, qué padre. Con una paleta de Among Us, un cubrebocas de Among Us. Órale, oye, ¿qué te regalaron? Mi mamá me dio, y mi papá me dio, este, una ropa, bueno, una pijama. Este, mi mamá me dio billetes. ¡Auch! Y tía Lisset me dio una cama, un suete, un suete. Y Ivana me dio un short, un short y una blusa. Órale. ¿Y qué te dio Chloe? Chloe me dio un juguete. Un perrito. ¿Tú qué le diste? Yo que te di banal. Nada. No te vayas, tómale, por favor. El hermano codo. No, tengo dinero. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Your Valley Vlogs. Y bueno, amigos, pues venimos aquí a comer. Muy rico. Es un restaurante de comida italiana. Este restaurante está súper riquísimo. Yuriko se pidió una pizza de salmón. mitad son morse, mitad carnes frías. Ahí tienen el horno de piedra. Ahí está. Y bueno, yo la verdad soy pan de este cloricot. Me súper encanta. Y bueno, pues de vez en cuando tratamos de darnos una escapada como pareja para disfrutar estos pequeños momentos, ya que Yuriko se va otra vez. Bueno, y yo me pedí un filete miñón que viene con tocino, tipo gravy, no sé qué sea, y champiñones. Este está riquísimo. Mis hijas siempre que venimos aquí me hacen burla. Siempre que pido la jarra de cloricot, salgo media mareada de aquí. Y ahorita le estoy diciendo a Yuriko que está un poquito fuerte, que lo sentí más pesadito. Pero bueno, vamos a comer, amigos. Pues amigos, como les dije, esto ya valió. Y ya se me subió. Fueros incoherencias, se está platicando. Ya se me subió. Y ya valió burro. En fin. Pues, Yuriko nos acabó su pizza. Pero yo sí me acabé mi carne. Y estoy comiendo pan con mantequilla para ver si se me baja un poquito. Amigos, de verdad que a mí, digo, ahorita sí ya se me subió un poquito. Pero, de verdad, a mí se me baja bien rápido. Ahorita que llegue a la casa, van a ver si me va a bajar bien rápido. Es que no, no se vale. Siempre, siempre que me, que quiero ponerme una buena guarrapeta, no puedo, porque se me baja. Ya ni lo he gastado. No, ya, salir con borracha no es lo mío. No estoy borracha. Bueno, poquito. Pero bueno. Ay, una al año no hace daño. Una al año no hace daño. Veinte horas después. Hay amigos que creen que sí, sí se me subió. Sí se me subió un poquito ese clericot. Llegamos aquí a la casa y así, tal cual, agarré, me subí a mi cuarto y me dormí, porque ya no aguantaba. O sea, ¿saben? Me cayó como el cansancio, me cayó el sueño, no sé. Y me subí a dormir. Y ahorita son las once, once cuarenta de la noche. Me desperté hace como, me desperté como a las once de la noche, porque me dio hambre. Me dio hambre y ya me bajé a comer un pancito. Así que, pues estoy aquí abajo. Yuriko se va. Se va a las dos de la mañana, sale su autobús, así que lo voy a esperar. Pues ya me voy a quedar despierta mejor para llevarlo a la central para que tome su autobús. Es que, ¿saben qué? Yo no tomo, yo casi no tomo. O sea, yo tomo cada mil años. Pues a mí se me sube súper rápido el alcohol. Y ya como que hacía falta ya un poquitito de ese estrés. Pero bueno, pues no sé si se han dado cuenta. Yuriko y a mí nos gusta mucho darnos ratitos o darnos momentos para él y para mí. Y tratamos de tener ya espacios para nosotros dos, en donde vamos a comer o vamos a caminar. Este, no sé, a pasear, a tomar un café. Nos gusta mucho esa parte para... Porque no por el hecho de que uno ya esté casado, tengas hijos y todo eso. Quiere decir que tienes que dejar a un lado el papel de pareja. Siempre debe existir ese momento todavía. Esos momentos de pareja, de que se sientan los dos y a ver cómo ves, cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas. No sé. Nosotros siempre hemos sido así. Siempre hemos sido de hablar mucho. Yuriko y yo platicamos muchísimo. Ahorita que las niñas... Para mí siguen siendo mis niñas, ¿eh? Pero ahorita que las niñas o cuando ya las niñas empezaron a crecer, cuando ya las niñas estaban grandes, que ya se pueden valer por ellas mismas, nos podemos dar esos tiempos para él y para mí. Y eso no es malo. Mucha gente dice, ay, no, pero es que ¿por qué no llevas a tu hija? ¿Por qué no llevas...? No es malo, no es malo darte un tiempo para ti, para tu pareja. No tiene nada de malo. Y eso no hace que seas mejor o peor, papá. Para nada, para nada. Es simplemente volver a alimentar esa planta, ¿no? O sea, como le digo a Yuriko, o sea, las relaciones son como las plantitas. Tienes que estarlas regando de amor, de confianza, de comprensión, de apoyo, de muchas cosas para que esa plantita crezca fuerte. Nosotros tratamos mucho de tener nuestros momentos para platicar de todo. Y obviamente no necesitas agarrar e irte a un restaurante o irte a una cafetería. O sea, el hecho solamente de estar juntos en otro lugar fuera de casa en el que puedan ustedes platicar de lo que quieran, ¿sí? Te puedes ir al parque. Es más, te puedes ir a la misma, en tu misma cuadra en donde vives. Puedes ir, caminar y platicar con tu pareja. De estar hablando de todo lo que está pasando, ¿no? En tu entorno, en tu vida, como pareja, como familia, con tus hijos, etc. Esos momentos son muy, muy padres. No deberíamos dejar a un lado esos momentos que podemos tener a solas con nuestras parejas. De verdad, háganlo, inténtenlo. Por lo menos una vez al mes van a ver qué bonito es. Y bueno, amigos, ¿qué les cuento? Ya ven que les habíamos contado que vendimos la camioneta del poco dinero que nos quedó disponible. Bien, ahorita que se está usando mucho en las ventas desde internet, desde las páginas, les muestro qué fue lo que compramos. Compramos ropa para vender. Es ropa de mujer. Son vestidos. Ignoren el tiradero, ¿eh? Otro vestido. Blusas. Blusas que tengo aquí, blusas para vestir. Otros vestidos, otras blusas. Otras blusitas que están aquí. Y, bueno, la blusa que yo traía puesta hoy también. Estas que también son playeritas. Están súper, súper bonitas. Esta es más o menos como la que traía hoy. Solamente que esta es en color azul marino. Y también compramos para hombre. La verdad, para hombre ya nada más fueron cinco playeras las que compré. Porque, pues, queremos estar más hacia el lado de mujer, ¿no? Y ya después, pues, ya veremos hasta dónde nos vamos, ¿no? Entonces, ahorita solamente fueron estas. La playera, la camisa que traía puesta hoy Yuriko, esa, pues, también fue de las cosas que compramos. Que se quedó él. Como vieron, es poca ropa la que se compra ahorita. Es nada más para empezar. Queremos ver qué tal nos va, qué tal se mueve. Sí, se mueve, sobre todo. Porque, bueno, nuestra idea fue el vender la ropa pero en pagos. Porque con eso de que, la verdad, ahorita la economía, estamos totalmente conscientes, por algo se vendió la camioneta. La economía está un poco complicada, un poco difícil. Para muchos, a muchos se nos complicó el esquema económico. Y, este, entonces, yo, por ejemplo, pues, había cosas que me gustaban mucho, pero yo decía, no la puedo pagar. Yo buscaba en grupos alguien que me vendiera en pagos la ropa. Y ropa bonita, ¿no? Ropa bonita, ropa de calidad. Con las que yo vi, te decían, ¿te gustó este vestido? Depósitame el costo de la prenda, te lo entrego. Y así como que, oye, ¿y no te lo puedo apartar y te lo puedo pagar poco a poco, algo así? No. Tiene que ser así luego, luego. Yo sé, yo sé que pudiera ser una moneda al aire en cuestión de riesgo económico. Habemos algunas personas que no podemos hacer pagos al contado en una sola exhibición. Me puse a pensar, o sea, ¿cuántas personas no habrá como yo, o no? O sea, en mi situación, que me encantaba mucha ropa, pero no la podía comprar. Le dije a Yuriko, mira, pues, la única que se me ocurre es, ok, apártame el vestido. Supongamos, el vestido, mil pesos. Ok, apártame el vestido, dame 100, 150 de apartado y me liquidas en dos quincenas. Cuando tú me liquides la prenda, yo ya te la entrego. Decidimos hacerlo así. Yo dije, ya vemos muchas amas de casa que también, pues, queremos comprarnos algo bonito, ¿no? Y a veces, pues, muchos no tienen tarjetas de crédito. O, este, por X o por Y, o sea, no tenemos la posibilidad de comprarnos ese vestido que nos gustó. Porque o es pagarlo en una exhibición, o es con tarjeta de crédito. Y si no la tenemos, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos con las ganas de. Entonces, es más o menos lo que, lo que estábamos planeando. Ya, ahorita, pues, ya hicimos una página y todo. Pero no le he dado todavía mucha difusión porque quiero acomodar aquí. Porque, obviamente, si quiere venir gente a probarse o medirse la ropa, pues, que puedan estar aquí en la parte de la sala. Les presto el baño para que ellos se cambien y tener mi espejo. Yo creo que habemos muchas mujeres que tenemos ganas de comprar o de tener una ropa bonita, un vestido bonito, una blusa bonita. Y, a lo mejor, no la podemos pagar ahorita. Pues, ese es el, ese es el, ahorita, el proyecto que estoy sacando. A ver qué tal, a ver qué tal nos va. Pues, amigos, ya vamos a dejar aquí al, al piloto que ya se va a trabajar. Vamos, y pues, ahora sí, en 2.20 de la mañana. Y, bueno, amigos, pues, ya llegamos a casa. Y, pues, ya ahorita vamos a, a descansar un ratito. Ya vamos a, a dormir. Si es que puedo. Y, bueno, amigos, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden que los queremos mucho. Si les gustó este video, no olviden regalarnos un like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un nuevo video. ¿Ok? Bueno, amigos, pues, cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Un beso a todos. Chao, chao. 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 Chao.